La educación en la calle La educación en la calle Antes... Me sentía mal porque dije Ojalá que fuera como los demás Así que no tengan problemas Tenía miedo, me daba vergüenza Ver decir las cosas Me decían que era pesado Los niños no le aceptan que a él si juega, no le pasa en el balón. Que tres años que llevaba en colegio ya me empezaban a insultar, a pegar, me dejaban de lado. No lo entiendes, porque en el fondo es un niño, y quiere jugar, y quiere integrarse. Que me llamaba Areta Sado, y esa cosa no me gustaba. ¡Suscríbete al canal!